Cuando entre Don Manuel Silva y su hijo nos contó el primer testimonial y cómo ellos enfrentaron a este Nahual, que le llamaban el Nahual de Giloxingo, y lo pudieron contrarrestar con todo lo que ellos saben de muchos de sus ancestros y de incluso la oratoria que tienen, ellos tienen una oratoria de exorcismos y lo llevaron a cabo y siguen viviendo con eso, imagínense el poder que tiene ese Nahual. Y si nosotros en la investigación de la bruja Nahual encontramos uno de esos siete que iban a regresar y tenemos su bastón ritual, pues me desafía más a mí. Sí, yo siempre lo he pensado desde el punto de vista como investigador, punto, o sea, es decir, nosotros de todo lo que hemos encontrado, de todo lo que hemos confirmado, de todo lo que nos ha explotado en el rostro, decir, wow, o sea, este es uno de los casos, les puedo decir que incluso este caso sigue en investigación y este es uno de los casos más completos que nosotros tenemos, porque tienen varios elementos, porque siguen habiendo más pistas y cosas extrañas, de repente, hoy estoy analizando con ustedes y no me había puesto a pensar, pero hoy, hoy lo estoy analizando con ustedes en códigos paranormales que yo tengo un bastón ritual de uno de esos siete, de siete Nahuales que están atormentando a la familia de Peña de Lobos. Yo tengo un bastón de ellos. Para nosotros y para mí principalmente, pues es una valía sumamente grande de tener en nuestro poder un objeto ritual, pero ojo, no le perteneció a una persona que conocemos o que conocimos, bueno, sí la conocimos porque la videograbamos, pero me refiero a que no te puedo decir, ah, sí, se llama tal, lo conocen como tal, vive atrás de las cabañas o en la reserva a kilómetro y medio, o sea, no hay ninguna referencia de ello. Grabamos una persona a esas horas de la madrugada detectada por el sensor de movimiento, vimos ese ser, lo que hicimos, de alguna forma incluso lo que tratamos de hacer cuando salió ante nuestras cámaras. Yo empecé a analizar junto con mis investigadores de qué era, principalmente decíamos si es una persona, le brillan los ojos, o sea, no había un contexto para nosotros que fuera algo sobrenatural que desafiara nuestras mentes, decíamos, ¿qué hace una persona a las 3 de la mañana? Como danzando, como haciendo ritual. Durante una de las investigaciones que realizamos y hubo sesión y un montón de cosas, pero de repente dije, ok, quiero preguntarle justo eso, ¿quién es? Eso fue, eso pasó por mi mente, ¿saben? Yo dije, tengo que preguntarle, ¿qué hace? ¿Por qué está haciendo rituales en una noche específica que tiene que ver con el tributo a Valpurgis? Y no me quedé con las ganas. Le dije a uno de mis investigadores, a Abraham, te mando un saludo, mi hermano, y corrimos a tratar de acercarla. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Teníamos un campo de visión en el cual veíamos a esta persona, cómo se empieza a trasladar de un extremo a otro, empieza como especie a hacer como una lanza, como una especie de ritual. Durante esos segundos, cuando lo vimos al rostro en las cámaras, estamos hablando de cámaras Handicam, MiniDB, con el sistema Super Nightshot. Y le comento yo a mi investigador, vamos. Se me queda bien y me dice, ¿en serio? Vamos. Ok. Si está en la cámara 4 y está en el punto de este extremo de la zona o del terreno, tenemos cámara 3, cámara 5, ok. Tenemos un rango, sabemos específicamente en qué perímetro está. Perfecto. Tú vas por cámara 5, yo voy por cámara 3. Fíjense. Y pues eso es lo que uno agradece cuando tiene estos grandes Rangers, que son nuestros investigadores, que son gente que se la rifa y que dice, va, vamos a preguntarle qué onda. Recuerdo perfectamente que me dijo, se me queda viendo y me dice, oye, pero si no es una persona. Digo, pues qué mejor, ¿no? Yo todavía le dije, pues mejor. Ok. Cercamos entre cámara 3 y cámara 5. Él por la cámara 5 y yo por la cámara 3. La cámara 4 lo estaba grabando. Entonces nos subimos a esa área del bosque, nos metimos por las cámaras, así, o sea, todavía vimos los equipos en su tripié y empezamos a hacer como una especie de cierre. No había manera, no había forma, no había ningún momento, algún camino fácil que pudieses bajar del lado, por ejemplo, en la parte trasera de las espaldas de esa bruja Nahual o de frente hacia nuestro equipo. Nuestro equipo estaba incluso a unos metros, estábamos hablando de 8 metros aproximadamente, no menos, como 5 o 6 metros, porque hicimos un zoom. Y no hay una manera, porque en donde estaba ese sitio se podría una persona normal con conciencia de que dice, me echo a correr aquí, me caigo y me voy a lastimar, me voy a arañar todo, ¿saben? Nosotros estábamos muy, muy cuidadosos de eso, traíamos una lámpara en mano, Abraham traía otra y recuerdo perfectamente que yo divisaba la luz de Abraham porque no estábamos tan lejos de ese punto. Entonces empezamos a centrarla, en específico decir, ok, estamos en la misma lareda, donde estamos en el mismo montículo, donde están los árboles, está todo, no hay manera, no hay forma que pueda escapar. Y literal, por radio, córrele, 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 entonces estábamos haciendo esto. Entonces lo único que teníamos era encontrarnos con ese ser. Y yo que quería preguntarle, literal, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo rituales? ¿De qué se trata tu ritual? Incluso pedirle una entrevista en mi mente, de verdad, o sea, era increíble en mi mente, yo corriendo hacia ese espacio y algo de referencia que a mí me daba paz y de igual manera a él era que nos veíamos con las lámparas. O sea, veíamos el halo de luz y veíamos incluso el foco rojo de la Handycam porque estamos hablando de boscoso. En el bosque sin luz es penumbra y sin luna peor. Entonces lo poquito que tenías de visión del campo, de ese foco rojo, lo veías. Entonces veíamos la referencia de nuestra cámara, veía la luz de mi investigador y yo, él, me veía lo mismo. Pero algo bien curioso, no la veíamos a ella. Entonces lo que hicimos hacer es esto. Encontrarla, no darle espacio de salida y justo yo preguntarle, no íbamos a hacerle nada, o sea, no íbamos a aventarnos como ¡Ah, bruja! No, 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 mi razonamiento era ¡Oye, qué haces aquí! Me presento, soy Antonio Zamudio, director de la agencia Abram Izquierdo. ¿Saben? No hallamos nada. Nos encontramos en el punto referente hacia esa cámara, la cámara 4, mi otro investigador, Miguel, estaba viendo el monitoreo y no encontramos nada. Recuerdo perfectamente que llegó un punto en el cual ya estábamos a punto de acercarla y yo dije, ya estamos a punto y escuchamos por radio, Miguel, ya, ya no la encuentro, desapareció, no la encuentro, no la encuentro, desapareció. Eso es como que desapareció. Abram, perdón. A ver, ubícala, ubícala, muévele la cámara. No. Nada. Nada. Y sigo con la espinita de encontrármela de nuevo. Sigo con esa espinita de decir, carajo, ya casi la tenía. Y no la pude agarrar, no la pude preguntar, no le pude decir cómo es, platícame, digo yo, pensando en razonamientos propios. A pesar de todo lo que ya hemos pasado por conceptos de cómo se comportan, de que son prácticamente la psiquis del animal, nosotros no vimos un animal, vimos una persona haciendo rituales, punto. y fíjense cómo llega el raciocinio del investigador y más como nosotros, decimos, quiero preguntarle, quiero saber qué, por qué hace eso, por qué hace el otro. Y no encontramos nada, nos encontramos nosotros nada más. Evidentemente hicimos un, como dice la policía, peinamos la zona y ojo, con mucho cuidado porque teníamos visión de las cámaras por parte del base cam y Miguel nunca encontró nada, dijo, desapareció, como que se empezó a mover hacia los árboles y ahí la perdí, simplemente desapareció. y yo me quedé, carajo, chico, la verdad, o sea, me dio coraje. Dentro de ese momento, ese lapsus que estábamos Abraham y yo, empezamos a revisar el terreno con la poca luz que teníamos de su lámpara y la mía y pudimos ver utensilios de ritual. Y ahorita voy a hacer mención y voy a sacar el bastón ritual para todos ustedes para analizarlo aquí en Códigos Paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba adminparanormal guión bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba adminparanormal y arroba agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube adminparanormal de los agentesdenegro y agentesdenegro. TikTok, arroba adminparanormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com www.agentesdenegro.com Pues bien, este es parte del complemento de este capítulo que tratamos de hacerlo en síntesis, tratamos de buscar los mejores testimoniales de la familia Silva, pero creo que lo principal y lo que de alguna forma para nosotros tiene una valía sumamente importante es que tenemos en nuestro poder como hace rato les comentaba el bastón ritual. Yo así lo denominé por todos los conceptos que acabamos de arrojar todos los sentidos de poder decir ok, encontramos un elemento no solamente un video que es un documento para nosotros no solamente la experiencia de poder haber tenido la oportunidad de tener de frente esta bruja y poderla cuestionar desde mi punto de vista era eso pero cuando nosotros empezamos como a divisar en esa zona que no encontramos a la bruja o a esta persona con estas indumentarias de ritual y todo pues empezamos a ver que había elementos que sí efectivamente estaba haciendo algo esa mujer o esa ser o esa criatura en esos momentos entonces lo que decidimos fue hacer un acordonamiento dentro de los parámetros protocolos de la agencia mexicana de investigación paranormal es que tú ya tengas un espacio específico de indagación después de un ciclo de manifestación esto que quiere decir que una vez que tú tienes un video un documento una fotografía un audio y estás en la zona donde se manifestó esta presencia o este ser o esta criatura lo que tienes que hacer es buscar elementos en el caso de la investigación de la bruja Nahual pues encontramos elementos físicos entonces la pregunta era si nos encontramos con alguien o una persona que estaba haciendo rituales pero lo extraño lo que desafía a nuestro raciocinio es que no encontramos esa persona y no pudo haber huido pues tan rápido como nosotros no no nos percatamos porque incluso no perdimos de vista ese punto y las cámaras tampoco poco que no 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 Gracias.